Les presentamos la muestra virtual La conquista de las plantas del agua a la tierra. También podrán explorar esta temática de manera presencial en el Museo de Ciencias Naturales Amado Bonplant. Estas exposiciones fueron realizadas por becarias e investigadoras de Libone y fue subsidiada por el programa Una en el Medio de la Universidad Nacional del Nordeste. Hace millones de años, las primeras plantas dieron un paso fundamental desde el medio acuático al medio terrestre. Pero, ¿cómo lo lograron? La conquista del medio terrestre por las plantas ocurrió por el mecanismo de evolución biológica. La evolución es un proceso natural que consiste en el cambio de los seres vivos a través de largos periodos de tiempo. Los cambios se dan en el material genético de las especies. El medio ambiente, a su vez, interactúa con dichas variaciones seleccionando aquellos individuos que mejor se adapten a su entorno. La evolución, entonces, explica la gran diversidad de seres vivos que habitan en nuestro planeta, incluyendo las plantas. Las primeras plantas surgieron en el medio acuático y, a medida que emergieron los continentes, fueron adquiriendo diversas adaptaciones para poder sobrevivir en la tierra firme, bajo los efectos desecantes de la atmósfera, los rayos ultravioleta y los efectos de la gravedad. Con el paso del tiempo, los cambios atmosféricos y la aparición de diferentes adaptaciones al medio, surgieron y se diversificaron los grupos de plantas que conocemos en la actualidad. En la línea evolutiva de las plantas, podemos ver representada la secuencia de los grupos de plantas que evolucionaron a partir de las algas verdes, tras adquirir nuevas características. Así, en la secuencia, observamos que los beiófitos fueron las primeras plantas en conquistar la tierra. Posteriormente, se originaron los helechos y las hipnospermas, y por último, las angiospermas. Las primeras plantas terrestres se originaron de algas verdes que colonizaron y se adaptaron a los hábitats marginales de las lagunas. La idea de parentesco entre las algas y las plantas se refuerza al comparar el material genético de un alga actual del género cara con las múltiples plantas terrestres. Se comprobó que muchos genes importantes aparecieron en un ancestro común compartido por cara y las plantas terrestres. Cara es el pariente vivo más cercano de las plantas terrestres. Podemos ver que se asemejan a las plantas, pero tuvieron un origen independiente a estas. Las especies del género caras son más croscópicas. Miden desde unos pocos centímetros a más de un metro. Tienen un eje central, del cual salen otros ejes cilíndricos a modos de ramas en intervalos regulares. Suelen permanecer adheridas al fondo, blando y fangoso con la ayuda de rizoides. Los órganos sexuales se observan a simple vista. El órgano masculino es la estructura esférica de color amarillo o rojo brillante, mientras que el órgano femenino es una estructura ovalada de color verde. Los briófitos son las plantas que conocemos como musgos. Se originaron hace 450 millones de años atrás. Constituyen el primer grupo de plantas terrestres que se diversificó. Son pequeños. Los individuos de mayor tamaño alcanzan 10 centímetros de altura. Están formados por hojas, tallos y rizoides. Y una estructura formadora de esporas compuestas por una seta y una cápsula. Decimos que los musgos se adaptaron a la vida terrestre de forma incompleta, porque dependen del agua para su reproducción y no desarrollaron un tejido de sostén ni un tejido vascular eficaz de transporte de los nutrientes. Todo su cuerpo está adaptado para absorber el agua y los minerales necesarios para la fotosíntesis. Los rizoides no cumplen con la función de absorción al no ser raíces verdaderas. Sin embargo, los rizoides sirven para sujetarse al suelo, a las rocas y a la corteza de los árboles. En la tierra firme y bajo los efectos desecantes de la atmósfera, el mayor desafío es la obtención y retención de agua. ¿Cómo lograron las plantas prosperar en un ambiente tan desafiante? Una de las adaptaciones más importantes que aparecen en los musgos es la cutícula. Es la capa protectora más externa de toda la planta que impide la pérdida de agua por evaporación. Otra adaptación que aparece en los briófitos son los estomas. Los estomas son células que delimitan entre ellas un poro. Pueden abrirse y cerrarse y con ello se facilita el intercambio gaseoso y se regula la transpiración. Otra adaptación crucial para la vida terrestre es la aparición de tejidos que protegen a sus embriones, de los patógenos y de factores ambientales. Más tarde en la evolución, hacia alrededor de 425 millones de años atrás, aparecen los helechos, siendo las primeras plantas adaptadas a la vida terrestre. En ese momento, los bosques estaban dominados por helechos arborescentes que llegaban a alcanzar hasta 40 metros de altura. Pero muchos de ellos se han extinguido y actualmente solo habitan helechos de tamaño pequeño a mediano. El cuerpo de los helechos está bien diferenciado en raíces, tallos y hojas. Tres características principales permitieron a los helechos alcanzar mayores tamaños respecto a los musgos. La primera es la aparición de un sistema vascular, o también llamado tejido vascular, desarrollado para el transporte de nutrientes y desechos. Este tejido vascular está formado por un tejido llamado floema, que conduce productos de la fotosíntesis desde las hojas hacia otros órganos. Y otro tejido, denominado silema, que conduce el agua y los minerales desde las raíces hasta las partes aéreas de la planta. La segunda característica principal que surgió en los helechos es la lignina. Esta es una sustancia que se encuentra en la pared de algunas células. Tiene como funciones proporcionar rigidez y permitir el sostén de todas las partes de la planta. Por este motivo, es un componente esencial del leño. Por último, la tercera característica que surge en los helechos es el rizoma, un tallo que crece de manera horizontal y que tiene como función fijar la parte aérea de la planta al suelo. Esperamos que esta presentación les haya gustado y recuerden que esto es un proyecto de la Universidad en el medio de la Universidad Nacional del Nordeste. Gracias.